RCC Noticias de Última Hora Se lanzó oficialmente el emprendimiento Mujeres de Esperanza Paraguay, que nuclea a mujeres emprendedoras del Penal del Buen Pastor, que busca una exitosa reinserción social mediante el trabajo y la elaboración de productos de limpieza con un enfoque de innovación. Comenzamos elaborando jabón en pan, elaboramos jabón para lavar las ropas, luego surgió la idea de poder ser una escuela emprendedora. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar un poco más? Es así que comenzamos a postular y teníamos muchos sueños y también muchos miedos, porque decíamos, como nosotros, una institución educativa en contexto de encierro, entre redes, vamos a competir, porque nos habíamos postulado a competencias nacionales e internacionales. Llegamos a salir en primer lugar en un premio nacional y llegamos a tener un premio en Irlanda. Eso nos motivó de sobremanera y nos hizo entender la importancia de la sociedad, la importancia de ayudar a las mujeres privadas a poder emprender, porque la institución educativa no solamente son conocimientos, son herramientas para el día de mañana poder reinsertarse más aún. Aquí nuestras emprendedoras, todas son madres, detrás de cada una existe una familia, hijos, y ellas mismas con mucha autoestima hoy en día pueden decir, yo me sustento, estoy ganando dinero. Buenas tardes a todos, gracias, agradecidísimas por estar, por su presencia, señor ministro, por todas las autoridades presentes. Y bueno, mi nombre es Lila, les salvo con la paz del señor Jesús, y quisiera hablarles un poquito de METI, ese es el nombre que tenemos nosotras, METI. Mujeres de Esperanza Paraguay, emprendedoras e innovadoras. Somos cinco o seis madres que así, gracias a la propia Milfrida, surgió como, tenemos una capacitación para ser producto de limpieza. Bueno, nos metimos todas así con ganas y miedo. Ganas por aprender algo nuevo, yo me cada vez me considero una persona que me encanta aprender cosas nuevas. Y bueno, vinimos aquí después de dos reuniones y dijeron, nos dijo la profesora Frida, la señora Peña, ¿qué les parece si emprendemos un proyecto para sacar producto de limpieza? Bueno, y nos, aquí nos quedamos todas asustadas, en pocas palabras, porque es difícil de nuestra situación de MPN, mujeres privadas de libertad, para salir con productos para afuera. En esta ocasión quiero aprovechar, primero que nada, para felicitarle a ustedes chicas, son muy guapas, que agarraron esta herramienta, que les dieron acá al equipo técnico que conformó esto, y utilizaron de manera positiva. La situación, en el lugar donde ustedes están, quizás no es la mejor, pero ustedes vieron, dentro de esa oscuridad que hay en un penal, vieron una luz, le hicieron posible este sueño, y yo le invito a ustedes, nosotros, el viceministerio de Política Criminal, vamos a estar acompañando acá con la directora Vanessa, todos los proyectos que ustedes quieran emprender. Entonces son las mujeres muy valientes, y por eso les felicito, estas son madres, familias, hijas, que quisieron utilizar el tiempo que tienen estos mil eventos de este lugar, para cosas positivas. Nosotros siempre decimos que este tipo de emprendimiento hay que apoyar en el Ministerio de Justicia, y decirle que las políticas públicas en materia penitenciera, no solamente eso es como se lea al Ministerio de Justicia. Por eso, aparte de la academia, el CONACY, también que siempre están apoyando este tipo de proyectos, la unión hace que todo esto sea posible, y que podamos tener resultados, y que el día de mañana ninguna de las compañías que están hoy acá sentadas, vuelvan a pisar este penal, sino para visitar las otras compañías. Muchas gracias. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro. FECOPROD